Vamos a invitarlos al primer aniversario del grupo Impacto Norteño Banda Vamos a dar varias agrupaciones aquí presentes Mi compas es uno de los Cayo de la Perla, yo del grupo Letal El 29, en la doña mi compa, para que se vean los que hayan sus corridos Va a haber varias agrupaciones Hoy ya esta es la realidad de lo que vamos a tener por ahí Si esto dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!